¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Es un gol que vamos a recordar por siempre, ¿eh? Creo que valía 15 una tijera así cuando jugábamos al 25 en mi barrio. ¡Golazo!